Agustinos, ¿qué estás haciendo ahora? Confitar unos taquitos de bacalao. Pero no quiero que pase de 80 grados el aceite. ¿Y qué lo miras? ¿Con ese aparato? Sí, con un termómetro. A 80 grados como mucho, o sea que tengo que andar poniendo y quitando. Y 8 o 10 minutos. Ahora está a 80 grados. Cuando baja, que ya ha bajado, le ponemos un poquito en el fuego y se va temperando un poco. Ya está. Ahora lo dejamos repasar un poquito. Con ese aceite igual hacemos un pil pil. Con el aceite y con el agua y la gelatina del bacalao. Un colador, ¿lo haces? Sí. Qué buena cinta. Ya hemos conseguido la... La envoltura. A limpiar. A limpiar. A limpiar. Quiero acos en este y estar por limpiar. ¿Qué pasada? A ver... No. No. Alres a capilar. No. B confiar, un hoc en el aire. No. classical yeahh